Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos esta oración de Adviento y decirle a nuestro Señor Jesús, ven pronto, porque te necesitamos. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, ya te estoy esperando con todo mi corazón y quiero prepararme bien para que vengas a mi vida y nazcas en mi corazón. Tú sabes que te necesito para que me des paz, amor, cariño y mucha fortaleza. Ven pronto Jesús, porque necesito tu salvación. Te lo pido con todo mi corazón. Sálvame de la tristeza, del desamor, de la soledad, del orgullo, del egoísmo, del enojo, de la depresión, de la enfermedad. Y por mi parte, me comprometo a hacer el bien. Querido Jesús, yo sé que tú tienes muchos sueños e inmensas ilusiones y yo quiero ayudarte a que todas ellas se cumplan. Para comenzar, querido Jesús, quiero transformar mis espadas en arados y mis lanzas en podaderas. Quiero transformar todo lo malo que hay en mi vida y en mi corazón. Quiero florecer. Quiero darte gloria con mi vida y con mi testimonio. Por eso me comprometo el día de hoy a sacar el coraje, el odio, el rencor de mi corazón. Y llenar mi alma con misericordia, paciencia, compasión, con justicia. Ayúdame, querido Jesús, a ejercer estas virtudes para comenzar en mi familia de tal manera que promueva la unidad, el amor, el cariño y la cercanía. Te pido de todo corazón que me ayudes a transformar lo malo que hay en mi vida en cosas preciosas. Ayúdame recordándome todos los días que tú me has creado para ser feliz y hacer felices a todos los demás. Por lo tanto, esas actitudes negativas no son buenas no son buenas en mi corazón. Quiero sacarlas. Quiero hacer solamente lo que es recto a tus ojos. Enseñame, Jesús, las palabras correctas para ayudar a los demás. Tú vienes a darme esperanza y en muchas ocasiones me has salvado, me has ayudado a seguir adelante, me has dado ánimos en esos momentos de dolor, de tristeza y de soledad. Y ahora quiero yo ayudar a mis hermanos y hermanas y darles ánimo, darles aliento y esperanza, sobre todo a los enfermos. Quiero recordarles que tú eres grande, poderoso y misericordioso y que nada está perdido. Si se acercan a ti, al médico de médicos, al amigo que nunca falla, quiero darle esperanza a todas las familias que en este momento están sufriendo desunión, infidelidad, están sufriendo a causa de la enfermedad, del egoísmo o de la simple cerrazón. Ayúdame querido Jesús a llevar esperanza en este Adviento a todas las personas que necesitan volver a creer en ti, volver a creer en que lo mejor está por venir en esta Navidad con tu nacimiento. Pero te pido que me ayudes a transformar todas las heridas que hay en mi corazón de tal manera que puedan sanar y que no sangren más. Ayúdame querido Jesús a transformar todas mis malas memorias que me causan dolor, culpa y ansiedad. Ayúdame a superarlas y a convertirme en una persona alegre que se enfoque en lo bonito de la vida y en todas las bendiciones que sin duda están a mi alrededor. Te pido de todo corazón que me ayudes a convertir esas vivencias negativas en algo bonito. Ayúdame a aprender de ellas y a ofrecértelas a ti, de tal manera que tú te las lleves y que ya no me causen daño, dolor y sufrimiento. Querido niñito Jesús, cuánto anhelo que en esta Navidad los enemigos se den la paz y vuelvan a comer juntos y se prometan no volver a pelear. Cuánto deseo que las familias luchen todos los días por vivir en paz, por quererse, por amarse y por perdonarse. Cuánto deseo que los matrimonios vuelvan a enamorarse como cuando eran novios. Cuánto deseo que los matrimonios aprendan a perdonarse, a quererse, a amarse y a manifestarse. Mucho cariño. Cuánto deseo que los hijos vivan agradecidos con sus padres, que les quieran muchísimo, que los cuiden y que se esfuercen todos los días por caminar rectamente, por hacer el bien y por luchar, por tener una vida mejor. Cuánto deseo que los niños no sufran hambre, no tengan miedo, no estén preocupados por sus padres, ni por ninguna otra cosa. Cuánto deseo que no haya personas mayores, abandonadas, que tengan hambre, frío y sobre todo necesidad de abrazar a sus hijos porque no les visitan, porque no les quieren, porque no se preocupan de ellos. Por eso, querido Jesús, que en este Adviento, el deseo de que vengas a salvarnos esté presente en todos nosotros para que seamos buenos, para que hagamos el bien, para que nos convirtamos y amemos a los otros, en especial a nuestra familia y aquellos que están muy cerquita de nosotros. Querido Jesús, que la ternura de tu humildad nos enseña a todos nosotros a vivir cada día y cada instante con mucha gratitud. Ayúdanos a vivir con alegría y con mucho gozo. Enséñanos que cada día es un gran regalo y debemos de disfrutarlo y hacer el bien a todas las personas. Enséñanos a ser como tú y a no guardarnos nada, a darlo todo, en especial a las personas más necesitadas. Querido Jesús, enséñanos a compartir a cada día y a cada instante. Y querido niñito Jesús, transforma nuestro rencor, nuestro resentimiento en mucha alegría. Te pido con toda mi alma que vengas a mi vida y toques mi corazón de tal manera que este corazón de piedra se transforme en uno de carne. Que sepa amar, que sepa vivir dichoso, que sepa tener una fe inmensa. Querido niñito Jesús, en este adviento te necesitamos. Por favor, ven, no tardes más, porque este mundo tiene sed de ti. Por favor, ven, habita entre nosotros y enséñanos a ser buenos hijos tuyos, de tal manera que nuestra vida esté llena de esperanza. Te lo pido con todo mi corazón. Sálvanos, querido Jesús. Ven pronto, no tardes más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Virgen María, reina de la esperanza y madre del adviento. Con todo mi corazón, te pido que nos regales a tu Hijo Jesucristo y que en esta Navidad todos nosotros estemos preparados para recibirlo en nuestro hogar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, reina de la esperanza, regálanos a Jesús. María, reina del adviento, llénanos de esperanza. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que tengas un adviento maravilloso en donde tu corazón se llene de inmensa alegría y decíes con todo tu corazón que el Rey de Reyes nazca en tu vida, en tu hogar y en el mundo entero para que nos salve a todos nosotros. ¡Claro que sí! ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Gracias por ver la tamaño! ¡Injako! ¡Nos vemos en otro momento! ¡Anda la vida de la raza! ¡Nos vemos en otro momento! ¡Nos vemos en otro momento! ¡A la